¿Cómo están? Espero que estén bien. Vine al supermercado aquí en Ica y vamos a ver cómo están los precios en la ciudad. Más de lo que yo me imaginé. Este es Ica y aquí se ven todos los supermercados. Y lo que más cerca me quedaba, según yo, era maxi ahorro. Así que tomé un mototaxi y me fui a este lugar e hice las compras por lo menos de tres semanas aquí en la ciudad de Ica. Me voy a llevar esta bandejita de 10 soles con 70 de huevos La Calera. Aquí ya estoy notando una diferencia de precios. Estamos hablando de un sol con 70 más que diferencia de Lima. Como yo conozco esta zona como una zona agrícola, pensé que quizás los huevos eran más económicos por acá. 15 unidades. Primer producto del carro. Voy a llevar a Atún. Atún marinero. Este lo llevo porque me salva de apuros en algunas ocasiones especiales. Este vale 4 soles con 90. Voy por estas mandarinas grandes. Voy a llevar... No sale el precio, pero yo creo que voy a llevar varias. Voy a llevar más. 6 o 7. Papas, pero no sé si llevar estas o llevar estas. Siempre me pasa lo mismo con las papas. O estas. Este creo que es camote. Me cuesta identificarlo. Bueno, acá sale esto. Todo lo que hay. Al final me llené de verduras. Mira, me llevo limones, cebollas, papas, ajo, plátano. Todos los precios. Mira, el plátano está en 3 soles con 90 el kilo. ¿Qué más? Mandarina en 4 con 90. Y la sandía, ¡ay, dale! Un sol el kilo. Pero es mucho peso. ¿Qué hacemos? La llevo, ¿no? Voy a llevar un aceite pequeño. 2 soles con 90. Voy a llevar este pack de queso y jamón por 8 soles con 49. Hay así. Siempre me ha parecido muy atractivo este producto. El pack de sándwich y queso. Siempre que lo veo, lo compro porque para los turistas que a veces compramos de a poco, porque nos vamos a quedar algunos días solamente en algún lugar, este producto es perfecto. Te ayuda con un desayuno rápido o si quieres algo, no sé, una comida liviana, como para salir de paseo o algo así. Aquí ya lo compras todo. Y además, no solo lo encuentras en supermercados, también es almacenes. Este producto en Chile no existe, pero creo que debería ser muy interesante considerarlo dentro de la oferta que hay en los supermercados. Y en los minimarkets también. Este es jamón sándwich y queso edam. Y el otro es edam y jamonada. Y este es el mismo, ¿no? Sí. Este vale 13, es un poco más grande. Vale 13,40. Voy a llevar una pantequilla que me gusta mucho. Nike en 12 soles con 90. Mayonesa a la cena en 12 soles con 70. ¿Cómo es esta mayonesa? Yo la verdad es que la he comprado harto, pero no sé si es la más rica. ¿Hay alguna más rica que esta que me puedan recomendar? Salsa de tomate Don Vitorio. Este es grande, eso sí. En 6 soles con 60. 400 gramos. Voy a llevar este jamón en 8 soles con 20. Un cloro en 2 soles. Está bien, con este es suficiente. Para mantener todo en orden y limpio. Cepilleta, un sol con 80. 200. Papil higiénico. De 8 soles con 50. Este es un pack de 24 rollos. Me voy a quedar harto. No piensen que uso mucho. Me voy a llevar este balde de aceitunas. Es primera vez que me pasa que encuentro un producto con esta cantidad de polvo. En algún momento pensé o dudé en si grabarlo y mostrárselo. Pero después dije, bueno, esta es la realidad. Este es el producto que quiero comprar y está en esta situación. Pensé que quizás tenía mucho tiempo. Podría ser un producto que está por expirar. Pero no. Es un producto que se llenó de polvo y no se limpió. También pensé cuánto le costará al supermercado tener este cierto grado de mantenimiento. Pero, hey, es un supermercado. Aquí se hacen ventas. No pueden haber productos así. A ver, voy a elegir otro. Bueno, es que no tenga tanto polvo. Este puede ser. Este está en 16 soles con 20. A ver, voy a ver el vencimiento. Está bien. 23 del 2 del 20, 23. Finalmente llevo este producto igual porque lo necesitaba. Sin embargo, considero que aunque el supermercado sea mayorista, eso no significa que los productos tengan que tener esta mala impresión. Hay que siempre tener claro de que cada persona, cada consumidor se merece el mejor trato en los supermercados. Y esto es lo que nos diferencia a veces entre países más avanzados o que tienen más progreso versus a veces lo que nos pasa en Sudamérica. Ojo con los detalles. Los detalles marcan la diferencia. Ay, me llamó la atención que tuviese polvo. Pensé que a lo mejor tenía mucho tiempo, pero no. No, está bien. Seguimos. Voy a llevar té puro. De 4 soles y 20. Y voy a llevar también de hierba luisa que vale lo mismo. Leche sin lactosa. 6 soles con 20. Pensé que era más grande, pero es un litro. El formato es diferente. Es una caja un poco más alta que la que yo estoy acostumbrada. En realidad, en todas partes es distinto el formato. Acá es un poco más larga. Y bueno, he llegado de las compras del supermercado. Compré harto, la verdad. Quiero comer un poco más sano. Entonces, la cuenta me salió 286 soles. Es el supermercado al que fui. Es un supermercado mayorista. Yo no sabía. Para mí fue el más simple. El que me quedó más cerca. MaxiAhorro. Así se llama. Y fue una tremenda, tremenda vuelta. Así que eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Espero que les haya servido saber los precios que hay acá en Ica. A ver cuánta diferencia hay con la capital, con Lima. Cuánta diferencia hay con otros países. Espero que estén bien. Nos vemos. Chao. I never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out. Hear me out. Gracias por ver el video.